Bueno, para decidir, podríamos hacer una competencia entre ustedes. Lo que tienes que hacer ahora es ir y pedirle disculpas como se debe. Estaba, estaba, estaba por pedirle disculpas, pero justo me puso un sombrero de tallarines en la cabeza. O es un restaurante de comida mediterránea o de fusión gourmet. Bueno, para decidir, podríamos hacer una competencia entre ustedes. Claro, pensamos que si te casaste con un payaso es porque te gusta reír. Bueno, claro que me gusta reír, ¿a quién no le gusta reír? Y los payasos, pero no por sus chistes y payasadas. ¿Y no por qué? ¿Por qué? Por zapatones. Pues verá, el señor Félix nos dijo que quiere invertir en un emprendimiento a futuro para poder pedirle la mano a su novia y casarse con ella.